Vájate bien, también te va a subir la tele, dale Ahí va, ahí va Espacio, espacio, escucha la música Oye los pies Bailá con los costados, oye los pies Oye los pies, oye los pies Escucha la música como el santo, ya Vale, vale Ya Ahora, va, va Ahí va, ahí, tuve mucha ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Y eso? ¿Zumba las dos? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Zumba? ¿Y eso? ¿Zumba? Sí. ¿Y vamos las dos? ¡Más! 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 ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Vaile! ¡Vaile! ¡Ceo la música! ¡Vaile! 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 ¡Va ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!